Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar, continuar con el Link to the Pass, Link Between Worlds, la versión de 3DS que salió hace creo que ya un año. Madre mía, no tengo ni idea. Pero Link Between Worlds, que básicamente es como vamos a intentar volver a hacer el Link to the Pass otra vez, pero en ligeramente 3D, que a la vez no lo son y todo eso. Para 3DS, así que guay. 2013, vale. El año pasado, el año pasado. Pero eso, no lo he jugado nunca. Link to the Pass sí que lo jugué un par de veces de antemano, me lo pasé y todo eso. Y sacaron, decidieron hace unos años sacar el juego este y pensaba que yo no lo he jugado particularmente, porque la gente dice que el juego mola y tal. ¿Tiene intro? ¿Tiene intro? Anda, nunca había visto la intro. Voy a ver la intro. Esta es la leyenda que se ha contado de antigeneraciones en el reino de Irule. Ya digo, este juego no lo he jugado, no tengo ni repajolera. Hace mucho tiempo en Irule existía un triángulo sagrado conocido como la Trifuerza. Técnicamente eran tres triángulos, pero bueno. Según se contaba, era un regalo divino que concedía todos sus deseos a quien lo tocase. Excepto un coche, por algún motivo. Dicho poder fue el detonante de numerosos conflictos entre las facciones que lo anhelaban. Uh, el efecto. Por ello, la familia real de Irule la escondió en el reino sagrado con ayuda de los siete sabios. Y ya sabemos lo bien que funcionó eso. Lo bien que fue todo. Pero el infame ladrón Ganondorf, aquí se lo llaman Ganondorf. Encontró el reino sagrado de Unió y se hizo con la Trifuerza. En el otro solo lo llamaban Ganon en todo momento. Así se convirtió en el rey demonio y comenzó su avance para apoderarse de Irule. Y cuando Irule estaba a punto de caer en las garras de Ganon, aquí lo han vuelto a llamar Ganon, sabemos que son lo mismo, pero, ya digo, en el linto de paso lo llamaban exclusivamente Ganon. Nunca Ganondorf, que yo recuerdo. Un héroe se alzó guiado por la princesa. Bueno, tampoco es que hizo una cosa exagerada princesa, a lo mejor. Se enfrentó a Ganon blandiendo la legendaria espada maestra. Y con la ayuda de los Siete Sabios consiguió confinar al rey demonio y eso. Fantástico. Tras el confinamiento de Ganon, la Trifuerza fue dividida en tres partes y después escondida. Otra vez. Siempre es lo mismo. Siempre dividen en los tres triángulos, que están ahí súper fácil de dividir. Una con el rey demonio, otra... ¿Por qué le disteis una parte al rey demonio? Otra con la casa real de Irule. Y la tercera en el corazón del héroe. ¿Por qué le disteis una al rey demonio? Normal, que luego intente conseguir las otras dos. Solo tiene que conseguir dos. Ya tiene que hacer un tercio menos de trabajo. Así es como se ha contado la historia hasta nuestros días. No es que la separaran. Se separó solo la Trifuerza y ya está. Y como es muy cachonda, le da una parte al malo. Le da dos partes a los buenos, pero ya sabemos que no la saben utilizar. Y enseguida la lían y la cagan. El rey demonio tenía que ser el bueno de esta historia. Es el único que tiene los ojos puestos en el objetivo de dominar el mundo y todo eso. Al resto le dato igual. Vale. Voy a... Que no aparezca la intro otra vez. Voy a poner ya aquí para seleccionar nueva partida. Y... Ah, mira. Puedo elegir que directamente se llame Link. No tener que escribirle el nombre. Le voy a dejarle Link. Por costumbre dejarle siempre Link. Voy a ponerle... ¿Cuántas letras tengo? Otros usuarios podrán ver tu nombre. No incluyas información. Apenas tienes espacio. O sea, no puedo poner... El héroe perro flauta ni nada por el estilo. Una lástima. Pero bueno. Le dejaré Link. Si lo dejo así, supongo que no empezará el vídeo otra vez. Cosas. Estamos en el live stream, como siempre. Está en Twitch y está en YouTube. En YouTube aparentemente ha habido problemas, pero creo que deberían funcionar ya bien. Pero... Le vamos a echar la culpa a que han puesto los 60 FPS en YouTube. Y como han cambiado una cosa en YouTube, han fastidiado todo lo demás. Probablemente sea lo que ha ocurrido, porque suele ser así. Pero ya debería funcionar bien en YouTube. Pero también estamos en Twitch. Y eso, y el chat que utilizamos es el de Twitch. Porque es más mejor y tiene colorines. Y nada más que con eso, pues ya merece la pena. Y... Cosas. Link Between Worlds. Jugamos. Hace... La semana pasada terminamos. Link to the Pass. Que es uno de mis favoritos. Uno de mis celdas favoritos. Aunque pueda parecer otra cosa. Tampoco me dedico a jugar celdas, ¿vale? He jugado a bastantes celdas en el canal. Pero no son a lo mejor mi género favorito. Pueden cuando apetece y eso. Y no está mal la cosa. Pero... Este... Link Between Worlds. Probablemente sea el último celda que voy a jugar en el canal. Hasta que no saquen a lo mejor el probable celda de Wii U. Y... Cuando saquen el celda de Wii U. Que acabarán sacando. Lo jugaré yo de antemano. Por mi cuenta. Antes de plantearme grabarlo para YouTube y todo eso. ¿Por qué? Porque el último celda que sacaron. El Link... El... ¿Cómo se llamaba? El Skyward Sword. ¿Vale? No me terminó de gustar nunca. ¿Vale? Entonces... Lo empecé a jugar. Dije... Ah, pues está bien. Lo empecé a grabar. Y luego... Se me hizo muy pesado. La verdad. Así que... Por ahora... He jugado ya los celdas que principalmente me parecían... Así que... Que podían ser interesantes. Wind Waker. Lo primero. En el primer vídeo. No va a importar que digan ah. Porque la gente... Pues no... No escucha. Wind Waker... No. Lo voy a jugar. No me gustó en su época. Por muy revisión en HD que la hayan puesto. Lo cual es un poco absurdo. Siendo gráficos en Celsadine. Aunque creo que se lo han cambiado un poco el estilo gráfico. Pero me da igual. No me terminó de gustar. No lo voy a jugar. No lo voy a jugar. Ya. Por enésima... Todo el mundo me pregunta. Wind Waker. Wind Waker. No sé. El Wind Waker a mí no me gustó. Yo qué sé. Crucificarme o alguna cosa. Podéis hacer un muñequito vudú o algo así. Le podéis poner barba y coleta. Y a lo mejor podéis clavar agujas por la noche. Para que me duela la espalda o alguna cosa así. O en el menisco. Lo que prefiráis. Pero Wind Waker no me gustó. Y el resto de celdas en dos dimensiones. Son muy parecidos al Link to the Pass. Y el Link to the Pass. Ahí me parece que ya está ahí bien. Bien ahí. Prefiero... Si tengo que jugar alguno en 2D. El de Link to the Pass me parece suficiente. Así que en dos dimensiones. El resto son un poco peores. El primero. El Zelda 1 es un poco confuso. Es un poco distinto. Y a lo mejor no hay tantas posibilidades para hablar mientras estoy jugando. Es un poco más... Menos historia. Menos mundo abierto. Y más ejecución. Más que no te estén matando en todo momento. Y el Zelda 2 no le llegas a jugar nunca. Pero tampoco me llama la atención. Una cosa exagerada. Así que más o menos está todo dicho. Ya digo. Los celdas de Game of the Pass y todo eso se parecen mucho al Link to the Pass. Y el Link to the Pass me mola y todo eso. El resto me parecen un poco peores. El Miniscap no me terminó de gustar. Que lo están comentando ya. El Miniscap. El Miniscap. No, por favor. Es Link to the Pass pero con un gorro que te está hablando súper... Vamos. Nada más que incordiar. Dicho esto. Ya está. Ya. Ya. Podemos pasar al juego de verdad. Voy a darle a empezar. Supongo que habrá algún otro vídeo. Y como ya he dicho. Between Worlds no lo he jugado nunca. He tenido fe en que la gente dice que es muy muy bueno. Y que han recreado bien el Link to the Pass y adaptado. Así que me lo voy a creer. Me lo voy a creer y he decidido no jugarlo de antemano. ¿Vale? Lo cual quiere decir que me voy a perder un montonaco. Y Link está teniendo sueños psicotrópicos. Por lo menos ha entrado en razón y se ha dejado de teñir el pelo de rosa. Lo cual es un detalle. Se ha ido la princesa de fondo a gritar. Buen trabajo, princesa. No hemos empezado el juego ya tan adaptado. Eso es bueno. Así empezamos. Rápido. ¿Quién es Guri? Supongo que será tu versión del tío de este juego. Oye, Link. Que ya es de día. Arriba. ¿Quién me está hablando? ¿Hola? Ah, digo. No se va a presentar. No, es un elfo de estos como Link. No sé exactamente qué raza son. Ilianos. Pero los Ilianos han tenido ya muchas formas. Oh, no. Este todavía sigue durmiendo. ¿Eres? Ah, es como un chiquillo. ¡Levántate! Es como una especie de chiquilluso. No, Guri no le voy a poner esa voz. Ni de coña. Oye, Link. Que hay que ir a trabajar. Ponte en mi lugar y piensa en lo engorroso que es venir. Tener que venir todos los días a despertarte. Venga, que nos vamos. Date prisa. Te espero afuera. Voy, pero tengo jarrones que reventar. No te importa, ¿no? Son costumbres que no se deben perder. ¡Seguro que mi padre está, Getrina! Siempre dice que el texto se ha pasado automáticamente. Pero probablemente se haya cagado en mi padre. Lo más seguro. Lo más probable. Vale, me parece muy mal. A ver. No sé ni los controles que tengo. Así que dejarme... Perfecto. Puedo bailar las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Fantástico. Vale. Eso es el A. Que es para coger cosas, ¿no? Vale. Me vale. ¡Uh! Puedo tirarle un jarrón a otro jarrón para romperlo. Interesante concepto. Pero, madre mía. Voy a ir haciendo twerking por la vida con Link. Fantástico. Que mire que... ¡Ah! ¡Hola! Han puesto la máscara de Majora aquí en el de decoración. También, por algún motivo, tiene Link, para poderse dormir por las noches, un cuadro de rupias. Tiene una rupia encuadrada. Tiene un cuadro de una rupia. Nada más que porque sí. Y el otro ya no lo reconozco. No sé qué es. Pero... Nintendo le gusta mucho hacerse las referencias a sí mismos. O sea... Te ponen la máscara de Majora y te ponen las cosicas. Supongo que habrá más cosas escondidas por ahí. Ya veremos. El mapa está por abajo. Que no lo he dicho. Está el mapa de abajo. ¡Rápido! Que mi padre se va a poner hecho un basilisco. Que sí que... ¡Ah! Dios. No me... Me han quitado el control de las manos ya. Esto no pasaba en Link to the Pass. ¡Ah! Es verdad. Tenemos que dar los buenos días. ¿Perdona? ¿Cómo que a quién? Sí. Es precisamente lo que estaba... ¡Pues a este! ¿Tenéis alguna especie de religión extraña en la que adoráis a Super Pato? Esa es la estatua de Super Pato. Por fin, Super Pato, después de que Link desapareciera en Link to the Pass, Super Pato tomó el control del gobierno. Y lo hizo muchísimo mejor que el rey. Y ahora entonces se le recuerda como el legendario héroe de Ilure. El auténtico héroe de Link to the Pass recuerda nada más que a Super Pato. No a nadie. No a Link ni nada por el estilo. ¿Recuerda que mi padre siempre dice que tenemos que saludar a la veleta? Y guardar, si lo que queremos... Madre mía, en rojo. El texto en rojo. Si lo que queremos es tener un día seguro y feliz. Por cierto, Link. ¿Qué es eso de guardar? Soy un niño, así que muchas cosas se me escapan. Ya, ya, ya. 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 Bueno, yo voy adelantándome, pero en cuanto saludes a la veleta... Ve en cuanto saludes a la... Que sí, que reces a vuestra religión extraña y probablemente pecadora. Dime que Super Pato vuelve en este juego. Dime que no lo han sustituido por veletas. Las veletas van a ser viajes rápidos. Se ha añadido una veleta al mapa. ¿Quieres guardar la partida? ¿Por qué no? Por lo menos mola. Lo han hecho animatrónico a las veletas. Lo cual son totalmente poco útiles. ¿Cómo te vas a fiar de si la veleta está apuntando a la dirección del viento o se ha estropeado? Pero guay. No, 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 por favor. Ya he tenido suficiente. ¿Puedo coger los matojos? Puedo coger los matojos. Bien. ¿Por ahora? Bien. Las animaciones del juego molan. Lástima que la capturadora de 3DS que tengo... El framerate pues se lo come un poco, ¿vale? A lo mejor vais a ver la imagen no todo lo fluida que debería ser. Pero en la 3DS... Estos son 60 frames fijo. No puedo emitir 3DS a 60 frames. Estoy intentando poder emitir el resto de consolas a 60 frames. La 3DS no porque se ralentiza. La capturadora no me lo graba a 60. Probablemente tenga que ver con que lo estoy emitiendo. Y a lo mejor se me fastidia un poco porque están chupando del ordenador energía las dos cosas. No estoy seguro si pudiera grabarlo si no estoy emitiendo. A lo mejor haría alguna prueba a ver si pudiera 60 frames de 3DS eventualmente. Casa de Link, gracias. ¿Vivo o solo entonces? El tío al final acabó muriéndose. Una auténtica lástima. Al final de Link to the Pass parecía que se recuperaba, pero no. ¿Hay transición de pantalla? ¿Pero a dónde vas? Que no tenemos tiempo. Pero por Dios, déjame explorar que acabo de empezar esta historia. Mierda, no me dejan. No me dejan. Vale, sí, sí, sí. Podrías ir yendo tú. Podrías ir yendo, ¿no? No sabes. ¿Que tengo que ir contigo a todos lados? Venga, vamos. Hay transiciones de pantalla, sin embargo, las pantallas te puedes mover por ellas. Esto es un poco con la versión de Game Boy Advance. Las pantallas entonces creo que son más grandes de todas formas. Creo que un cuadrado, no estoy del todo seguro, pero creo que un cuadrado de mapa deben ser como cuatro cuadrados de la versión original del juego, ¿no? Por ahora el mapa es bastante parecido, pero creo que tiene alguna diferencia. Creo que había una comparativa del mapa de Link to the Pass y de Link Between Worlds. Y sí, está basado en lo mismo, pero creo que son un poco distintos. Lo cual no va a impedir que me pierda total e inesorablemente. O sea, por Dios. Que por ahí no es el... Este sigue aún dormido. Que estoy... Matojos. Matojos. Ese matojo está fuera de mi alcance. Por amor de Dios. ¿A qué juego estamos jugando? ¿A qué juego estamos jugando? ¿Lean to the Pass o Link Between Worlds o Call of Duty? Quiero coger ese matojo. Dejarme coger ese matojo. Maldita sea. Muy mal. 0 de 10. El peor juego de la historia. Directamente. Venga, mi papá está, que trina. Ya voy. Ya voy. Por Dios. Qué ansias. Esto es la casa de los forjadores. Y la han cambiado un poco. Han quitado el agujero de aquí. Han puesto una cueva con un pedrusco. Que probablemente necesita alguna bomba o alguna cosa. Ir empezando. Que ya estoy yo. Yo me voy a encargar de lo mío. Hay que romper todos los matojos. Muy importante. Un corazón. Pero no me dejan coger todos los matojos que me gustaría. Lo cual es malo. Creo que esto no me está dando. No sirve para absolutamente nada. Voy a ver. Volveré. Pero necesito conseguir una espada o algo. Porque esto así no llegamos a ningún lado. Papá ha dicho que hoy te la ibas a cargar. Así que probablemente tenga fronca para rato. Pues entonces yo voy a seguir a lo mío. No te importa entonces, ¿no? Porque no me apetece mucho. Has venido nada más que a dar el coñazo, ¿no? Yo estaba perfectamente en mi casa dormido. Sin ninguna preocupación en el mundo. Tenía pesadillas de un cerdo gigante o algo así. O algo así que venía a matarnos a todos. Pero es que porque cené pizza por la noche y cené mucho. Entonces era inevitable. Pero ya yo tomé la decisión de cenar demasiado por la noche. Y eso es a lo que me enfrentaba. Así que ya sabía yo que me tocaba eso. Pero no me apetece nada. Si puedo elegir que me echen la bronca aquí en la casa de los forjadores. ¿Qué le parece, capitán? Pero qué maravilla. Mi viejo escudo ha quedado como nuevo. ¿Es el escudo iliano típico? ¿El escudo sagrado, como se llame? ¿Cómo se nota que es usted un experto en el arte de la forja? ¿A que sí? Como tenía los materiales aparte de arreglarlo, lo he mejorado. Vaya, pues se lo agradezco. Sabía que acertaría pidiéndoselo a usted. Son tres mil alas. Jóete. No lo pensaré dos veces la próxima vez que necesito los servicios de un herrero. Y le hablaré de usted a todos mis amigos. Dios santo. No, es genérico el escudo. Pero por detrás parecía el escudo iliano típico. Vaya, menudo aprendiz que se ha quedado dormido. Te puedes meter en tu vida también, ¿no sabes? Me he metido yo con tu cara. Que tengo para rato. O sea, si quieres empezamos en cualquier momento, ¿no sabes? Y te puedes quitar el uniforme de circo. O sea, que a lo mejor la gente no te toma en serio cuando estés protegiendo a la princesa. Pero creo que la han capturado ya. Así que... Oye, tú mismo, tú solo ya te has puesto en ridículo. Así nunca llegarás a ser nada aquí en la fragua. La gente con inspiración. Aspiramos a más. ¡Ya es tarde otra vez! ¿Cuántas veces tengo que decirte? Decírtelo para que aprendas. Pero hoy de hoy no pasa. Ven aquí ahora mismo. Recorte salarial para empezar. ¡Anda! El capitán se ha dejado la espada. ¡Vaya! Para ser un soldado no es muy cuidadoso con sus armas. Ya lo decía yo que es un inútil. Lo que pasa es que no me tenéis en cuenta mi opinión. ¡Lin! Ya te daré la charla en otro momento. Ve a buscar al capitán y que no se olvide de la espada. Sí, me aseguraré de que la consiga. No me la voy a quedar para mí. Nada en absoluto. Has recogido la espada olvidada. Se trata de un envío crucial. Debes llevarse al capitán a la voz de ya. Voy. Estoy yendo. Si no sabes ahora, podrás alcanzarlo. ¿Cómo que no sabes dónde se encuentra el capitán de la guardia? Está en el castillo. Sé cómo funciona esto más o menos. Me acabaré perdiendo. Pero supongo que traeréis al chiquillo este para que me guíe o algo. A lo mejor le podéis haber enviado a él en primer lugar, digo. A ver, ha dicho que tenía que irse. Así que supongo que está en el castillo de Lule. ¿Qué pasa? ¿No lo pillas? ¿Aún estás dormido o qué? Que ya te lo he marcado en el mapa. Ah, mira. Las X típicas del... Vale, vale. Vale, guay. Déjate, oscuro, sigo por allá enseguida. Vale, estoy yendo. Estoy... Uh. En cuanto salga de aquí, pienso utilizarla. Que os den. A ver, chiquillo. Vas a guiarme, ¿no? O sea, ¿puedo hablar contigo? ¡Eh! ¿Ya se ha acabado la bronca? Dios santo. Qué maruja estás hecho. Querías que estuviera ahí echándome la bronca y nada más que colismear. Mira, ¿puedo esconder... ¿Me querés hacer un truco de magia? ¿Ahora la ves? Ah, no la ves. Madre mía. Madre mía. Houdini. No puedo utilizar la espada. Lo cual es un poco... Una lástima. Pero... ¿Alguna desgracia acabará ocurriendo? ¿Tengo libertad? ¿Tengo libertad de movimientos? Hola, Link. ¿Qué buen día haces? Ya ves tú. Y no me están... Vengo al pueblo cacarico y nadie me está persiguiendo. Ya aquí la policía. Es una sensación nueva. Hasta que Link se acaba volviendo un rebelde y se ciña el pelo de rosa. Ya sabemos todos. Y le busqué a la policía. Por pensamiento independiente. Como siempre. Pero voy a ir al castillo. Voy a hacer lo que me dicen. Pero antes... Santuario, castillo de Hyrule y Fragua. Me parece muy bien. No, 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 no. Mal. 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 Si me pongo por detrás del cartel o por los lados es para coger el cartel. No para que me diga han puesto a posta un diálogo de no puedes leer el letrero desde aquí. Ya lo sé porque lo intento coger. Ahora mismo me han quitado un 5% de las armas disponibles que tengo por el mundo. Quiero coger los carteles y utilizarlos como arma. Por mucho que afroto no consigo borrarlo. ¿Con qué habrán pintado este? Está invadiendo aquí las dos dimensiones el mundo este bidimensional al mundo real. ¿A quién se habrá ocurrido de buena mañana? Pónganse a manchar así los muros. Bien. Link, si hubieras tenido el pelo rosa hubieran sospechado de ti. Así que buen trabajo por camuflarte aquí con la gente. Vaya, pero si eres tú, Link. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Una entrega para el capitán? Aún no ha vuelto al castillo. Dijo que iría a la fragua. Así que debe estar aún allí, ¿no? No. Ya veo. Pues entonces habrá ido a visitar a Ceres otra vez. Justo cuando tenemos tantos problemas en esas pintadas que han aparecido los muros del castillo. ¿Qué reino más aburrido? Preparar una guerra o algo. Tenéis a los soldados limpiando pintadas. Seguro que están en el saltuario detrás del castillo. Ah, vale. Que se ha ido al bar. Ya me lo imaginaba. Por ahí hay un atajo. Si vengo por ahí. Bueno, ¿por qué no? Vamos al bar. Vamos al bar. Vamos a echarle la bronca al capitán que nos dice que somos unos fracasos en la vida que no vamos a llegar a nada. Pero en lugar de trabajar se va al bar. No sé yo qué es peor. Dormirse de más. Que por lo menos tienes excusa. O saltarte las horas de trabajo para ir al santuario. Eso es un nombre clave para la taberna, seguro. Santuario. Mira, la gente están todos en el ajo. Lo que pasa es que está tomando unos espirituosos... Uy, estos matojos son nuevos. Ah, mira, hay otra estatua. Será el punto... Esto tiene que ser viaje rápido, eh. Vamos a rezar un poquito. Que nunca está de más rezar a Super Pato. Quiero guardar. ¿Por qué no? No se puede guardar suficiente. Hay que guardar todas las veces posibles. Si se puede coger el cartel, ¿cómo? ¿Necesito una mejora o algo? Tiene que ser alguna mejora. Tener los guantes de fuerza o alguna cosa. Pero necesitamos coger carteles. Es importante. Es súper importante. Uh, ¿qué hace aquí Dampe? ¿Y quién es el otro? La otra. Ah, Ceres. Vale, tú eres... Han cambiado el monje del santuario. Este es más agradable a la vista, supongo. Hola, Lin. ¿Qué te trae el santuario? Bueno, claro que Dampe compensa un poco. Es la balanza. El capitán está aquí. Ha venido a hablar con mi padre. Qué despistado es. Mira que dejas en la espada. Ya ves tú. Venía borracho. Venía del santuario a la forja y al santuario de nuevo. No parar. Bueno, voy a ver qué hacen. Eh, sí, sí. Vaya, vaya. El capitán no está aquí por... El capitán no está aquí por el señor sacerdote. Sino por mi señor Aceres. Pero ella es tan inocente que no se entera de nada. Aunque probablemente esa sea una de sus virtudes. No me sale bien el Dampe. No recuerdo qué voz le puse. Supongo que le puse una voz un poco en plan Goron. Por cierto. No sé qué voz ponerle a Dampe. No recuerdo en mejoras más qué voz le puse y en Ocarina. Dampe se parece a Igor. Sí, era una voz en plan Igor. Ahora mismo no recuerdo. Por cierto. En los muros del castillo. Es que Igor ahora mismo no me pega. Es más vasto. Es más... Ancho. Ya veremos. ¿Voz de Bonachón? Puede ser. Puede ser. Por cierto. En los muros del castillo han aparecido unas extrañas pintadas. Aunque no las he podido ver bien. Pero eso... ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? Vaya, por Dios. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? La verdad. Tenía el chicle en los zapatos. No recuerdo cómo llegamos a la conclusión del chicle en los zapatos. Ah, porque caminaba súper lento. No, no hay forma de abrirla. Utiliza la pala. La pala. El secreto era lo de mi señora Ceres. Puede que esté en peligro. Rápido, tenemos que ayudarla. ¿Pero cómo? Es un poco el oso yogi. Ahora, tenéis razón. Link, hay un pasadizo en el... Que une el santuario con el cementerio. Anda, mira. Tenemos que entrar por el cementerio. Yo nunca lo he visto ni he entrado en él. Pero tú... Tú tienes una espada. Podrías acercarte por allí para echar un vistazo. Me da miedo. ¿Puedes...? Tienes conversa... Esto es la primera vez. Esto es la primera vez en casi... En casi todos los celdas, ¿no? ¿Hay alguna decisión en Ocarina, creo? ¿O en Majora? Podrías decirle a la gente alguna cosa, pero... No es común. ¿Esta espada...? Tenía que haber cogido la opción Cobarde. Tenía que... Vamos a coger las opciones Cobarde para Link. Hay distintos finales según las decisiones que tomes. Eso sí que sería nuevo. Es de entregarla. Tengo una entrega importante. No digas tontería, joven. No quiero. Me da miedo. Déjate de sandecer. Es que esto es muy grave. Es que no te importa. Ah... Ah... Vale. Lo que le pasé a hacer es... Has tomado prestada... La espada olvidada. Te habían encomendado entregarla al Capitán Blándela con B. Por Dios, estás en nivel. Sí, sí. Utilizas la espada con B. Vale. Cuando estés en peligro, usa la espada. Si tuviera 10 años menos, iría yo mismo. Bueno, 20 años menos. Bueno, 30. El caso es que tienes que ir al cementerio. Me parece muy bien. Manda a un chiquillo pequeño al cementerio directamente. Mala persona. ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué me dices? Mi señor Aceres, mi sacerdote, don Capitán. Voy a pensar la forma de entrar por la puerta. Pero tengo que dejarte a ti la búsqueda del pasadizo. El cementerio está... Es ya muy antiguo. Puede que alguna lápida se caiga si la empujas. Ten cuidado, no te vayas a hacer daño. Estoy yendo. Porque sé que el cementerio está por aquí. Esperaba ya una cruz en el mapa. ¡Oh! Enemigos. ¡Eh, un momento! ¿A estos les puedo pegar? Estos matojos los puedo romper con la espada. Vale. Esta va a ser la entrada al pasadizo, sin duda. Voy a fastidiar las otras puertas. Las otras... Uh, las otras tumbas. Me dan dinero, así que está bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! Esto es como en Ocaína. Aparecen fantasmas de las... De las tumbas. En Lintu de Paz no aparecían fantasmas. No está mal. Un momento. ¡Oh, qué cabrones! Esto es viajar entre los dos mundos, ¿eh? Solo puedo llegar a esta cueva. Esto es exactamente igual que en Lintu de Paz. Tener que viajar entre los dos mundos para poder subir arriba. Ya digo, lo estoy jugando de nuevas. No tengo ni idea de cómo son la mitad las cosas. Eso sí. Estamos en una especie de... Estamos en un juego de aventuras. Hay que... Hay que usurpar todas las tumbas. Hay que abrir todas las tumbas que nos encontremos. Eso es lo que le enseña Nintendo a la juventud. Y por eso luego la gente... No puedo llegar a esa rupia, maldita sea. Vale, bien. Hace unos años estaban los chavales que jugaban... Al rol y se ponían a abrir tumbas. La culpa de todo la tiene Nintendo y Lintu de Paz probablemente. Y Ocaína of Time también influyó. Que había que cavar todas las tumbas nada más que porque sí. Porque cavar tumbas es divertido. Joder, esto está lleno de fantasmas. Esperaba, quiero más recompensas. Quiero que me recompenseis más por abrir tumbas y molestar a los cadáveres. En estas cuatro siempre hay enemigos. Bueno, voy ya a la tumba que es evidente que es a la que hay que entrar. Por ahí no hay mucho misterio. Pero si hay tumbas, tenéis que abrir las tumbas porque podéis conseguir pingües beneficios. Son poes, ya. Bueno, poes fantasmas. Básicamente los poes son fantasmas de toda la vida. Uh, oscuro. ¿Me van a dar el mechero ya? Toma, no se ve un pimiento. Lo han hecho súper, súper oscuro. ¿Habrá enemigos? Ah, los jarrones. Es como la versión de Game Boy Advance. ¿Esto es un secreto? Hola. Está demasiado oscuro para leer lo que pone. Es un letrero para leer lo que pone el letrero. Está demasiado... Cógelo, Link. Que no te está viendo nadie. Has conseguido... El cipo. Es un cipo. Utiliza la pantalla táctil para equiparte con ella. Vale. Esto, entonces, la pantalla táctil... Tengo que... Me están poniendo el tutorial. Vale. Pensaba que me iban a dar libertad para descubrirlo. Tengo que arrastrar esto para aquí. A ver. Un instrumento y arma... De evidente utilidad en las mamorras más oscuras. Que sí, que sí. Perfecto. Creo que también, si le doy a la Y... Lo puedo equipar. Vale, vale. Ya veo... No hace falta que maneje la pantalla táctil realmente. Pero sin el pelo rosa no puedo utilizar el mechero. Hombre, ¿cómo que no? Ah, mira. Cuando no... Un momento. Cuando no lo tengo equipado en la mano, no hace el aura de luz. Interesante. Aunque puede llegar a ser un poco molesto tener que estar todo el rato equipándose el mechero. Me parece a mí. Y en el modelo tiene el link el mechero colgando del cinturón, supongo. Así que guay. Guay, ¿no? Detallicos que están bien. Los efectos de luces no están mal, ¿eh? Me gusta, me gusta el diseño, el estilo gráfico que le han puesto a esto. A ver, el famoso cartel. El camino se revelará ante que ilumine la estancia. Vale. No, es... Va a haber que iluminar los típicos... Esto es como un link to the pass. Oh. El diseño no parece muy evidente que sean esto los sitios que iluminar, pero vale. A ver. Y. Perfecto. Perfecto. Esto... El puzzle, uno de los puzzles más típicos del link to the pass explicado. Fenomenal. Y va a haber ratas. Siempre hay ratas. Estúpidas ratas. Ilumina todo. Perfecto. Uh, pieza de corazón ya. ¿Cuánto es el límite de rupias que tienes en este juego? 9.999, me parece, ¿no? Porque es una cosa que iba a comentar en el link to the pass, que las rupias te acababan sobrando y aquí por lo menos tienes más límite de rupias. Rupia roja, tiene 20 rupias, cómprate algo bonito y no te lo gastes todo en el mismo sitio. Así que guay. Uh, le prendió fuego a la rata. Sin querer. Perdona. Eh, eh, muérete, muérete. No, no, no te vas en cuenta. Por ahora lo que es el apartado gráfico, lo que es el diseño, el arte de los enemigos y todo eso, está guay. ¿Cuánta magia tengo? Lo veo. Un momento. No tengo límite de magia. El mechero no gasta magia. Es un mechero infinito. ¿Qué invento? Eso lo vendes y te forras. Voy encendiendo las movidas. Sitios ya en los que no caerse. Esto me va a caer mal. Esto se me va a dar fatal. Pero aquí debería estar la llave. Sí o sí. La llave pequeña. Las han hecho plateadas en este juego. Bueno, ¿por qué no? No puedo esperar para conseguir... Ah, tengo la rula. Perdona. Una cosa. La rula apaga el fuego. Nuevo. Pero bueno, ya puedo entrar por aquí. ¿En algún juego han puesto lo de que dar vueltas, lo de hacer la rula? Apague... Ah, era derrotado a los enemigos. Apague las antorchas. Porque eso es nuevo. Pero también, tengo magia infinita del mechero. Lo de tener que... Ah, este es el puzzle. Es el mismo puzzle. Es el mismo puzzle que en el link to the past. Voy a encender la antorcha otra vez. Creo que en la derecha era el bueno en el link to the past. El interruptor, el interruptor, el interruptor, el interruptor de la derecha creo que era el bueno. Lo han cambiado. Ahora el de la derecha es el malo. Bueno, voy a variar un poco. Probablemente sea intencional. Estoy casi seguro. Porque es una cosa de las que recuerdo, no sé por qué. Que en el link to the past, el este de la palanca de la derecha era la que abría la puerta y la izquierda caían enemigos. Ahora lo han cambiado. Algunas cosas las han puesto invertidas. Algunas cosas son referencia, seguro. Bueno, ya digo. Es todo referencia al link to the past. Uno de los problemas que tenía, una de las desconfianzas que tenía yo con este juego es que la generación de desarrolladores, la generación de creadores de videojuegos en Nintendo evidentemente ha cambiado desde que salió el link to the past. Quería ver a ver cómo de... Es un link to the past hecho por seguramente fans de link to the past. Hola. Mi hija. ¿Qué tienes pensado hacer con mi hija, Ceres? ¿Cómo? ¿Quién había dicho eso? Ah, con mi hija Ceres. No con mi hija coma Ceres. Digo, no entiendo. ¿Esa es Ceres? Ha cambiado un poco, ¿no? Con el otro traje estaba mejor. ¿Y quién eres? Habla en negro. Y maligno. Es una tía, se supone, ¿no? Me llamo Yuga. ¿Se podría decir que soy... ...un alma incansable en busca de la belleza que puebla este...? Vale, no. Tiene que tener más voz de cretina. Me llamo Yuga. ¿Se podría decir que soy un alma incansable en busca de la belleza que puebla este mundo? ¿Puedes decir esas tonterías? Eres preciosa, niña. Preciosa cual brillante joya olvidada en un lugar devastado. Con estas manos haré tuyo el honor de formar parte de mi grandiosa colección. Siéntete orgullosa. Muy bien. En este mundo no tienen cámaras fotográficas. Así que tienen que buscarse las mañas. Te ha salido precioso. Precioso. Firmado. Yuga. Edad. Seis. Una auténtica obra de arte. Creo que has captado perfectamente... ...perfectamente el... ...vamos, la belleza de... ...¿cómo se llamaba la hija? Ya la he olvidado, me da igual. En el cuadro. Mira qué colores. Mira qué arte. Maravilloso. Tal como imaginaba convertirte en una de mis obras. Ha realzado tu belleza natural. Ya digo. Fantástico. Los colores pastel planos realzan muchísimo los matices en su personalidad y figura. Sí. Lo de la belleza natural de tonterías. Su alteza estará más que satisfecha. Hola. Definitivamente no soy Ganondorf en plan tía. O algo así. Es una mezcla entre Ganondorf y el mago, yo creo. O en plan... Es una mujer realmente, ¿no? Creo que sí. Por cierto, ¿de dónde has salido tú? ¿Y qué piensas hacer con esa espada? A ti no te voy a pintar porque eres bastante simple y no eres una belleza. Y además, si tuvieras el pelo de rosa, lo mejor. Link, ¿pero qué haces aquí? Cuidado, ese hombre. ¿Es un hombre? Es peligroso. ¿No era? La historia es que no era... ¿No era Ganondorf tía? Es una especie de Joker también, sí. La verdad. ¿Es un tío? El estilo japonés a veces de hacer a los personajes... Es un poco ambiguo. Ni siquiera el gallardo Capitán de la Guardia ha sido capaz de plantarle cara. Deberías escuchar al sacerdote. ¿Acaso te crees que puedes enfrentarte a mí? Buen trabajo, Link. Link. ¡Ho, ho, ho! Los seres de este mundo sois una sarta de bárbaros y vulgares engendros. ¿Cómo te atreves a desafiarme a mí? Tus socorrencias acabarán contigo. ¡Qué repugnante! ¡Ho, ho, ho! Pronto podré despedirme de este baldío y difunto mundo. ¡Hala, bien! ¡Fuera de mi vista! Esa que pone. Por cierto, ese hombre al que convertí en pintura hace un rato no quedó tan apuesto como esperaba. Bueno, es relevante. Partiré en mi búsqueda de alguna otra hermosura digna de ser inmortalizada. ¡Muajajaja! ¿Es medio hombre y mujer? Ceres, la princesa Zelda, debe enterarse de esto. En medio hombre y mujer, ¿cómo funciona eso? Aunque bueno. Sí, técnicamente es posible, pero... No lo sé. Pensaba que cuando salió el juego anunciaban como que era... ¡Eh, mira, es como Ganondorf en tía! ¡Eno!